Buen día, mi nombre es Christian Kim y soy profesor asistente de la Universidad Laval en Canadá. Bienvenidos al tercer webinar en Entrepreneurship and Marketing in Emerging Economies. El tema de mi presentación hoy es Intersección of Entrepreneurial Firms from Emerging Economies. Es un tema que realmente me atrae mucho y es un tema muy importante no solo a nivel de la firma, pero también a nivel del país, de la región. Es un tema que es realmente muy importante no solo a nivel de la empresa, pero también a nivel regional y a nivel de país. Internalización hoy en día es un área de investigación, es una actividad que en la investigación la tendemos a asociarla con algo que es un paso trivial. Si bien de forma teórica, de forma racional puede ser un paso trivial, en la realidad sabemos que hay muchas dificultades que empresas, sobre todo empresas pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica, en otras partes, en otras economías emergentes, no es tan fácil como, por ejemplo, serían pequeñas y medianas empresas acá en Canadá exportar. Entonces vamos a hablar de internalización, vamos a hablar un poco también de lo que es entreprendedurismo, entrepreneurship. Hay muchas definiciones. Hasta hace poquito estaba leyendo, en 1945, Harvard, la Universidad de Harvard hizo un webinar, perdón, no un webinar, hizo un seminario, unas conferencias, 1945, estamos hablando hace unos cuantos años, sobre lo que quiere decir entrepreneurship, qué quiere decir entrepreneur, qué quiere decir ser un entrepreneur. 1945, hasta la fecha, estamos hablando de más o menos 60, 70 años, seguimos con ciertas lagunas de punto de vista académico, porque las personas entienden emprendedurismo de distinta manera. Y también vamos a hablar brevemente de lo que son economías emergentes. Creo que en esta audiencia todo el mundo sabe bien qué es una economía emergente y cuáles son las diferencias de las economías emergentes, sobre todo con las economías desarrolladas. Entonces empecemos un poco a hablar del tema emprendedurismo, entrepreneurship. Le pido disculpas porque voy a mezclar un poco temas en inglés y en español, pero a veces ciertos conceptos suenan mejor en inglés. Emprendedurismo, entrepreneurship, ¿qué quiere decir? Está muy asociado últimamente el entrepreneurship con la definición de Schumpeter. Son esas empresas, sobre todo pequeñas, medianas, startups, que crean nuevos productos. ¿Qué es un nuevo producto? Hay por lo menos cinco definiciones de nuevos productos. Aquellos nuevos productos para el mundo, iPad en su momento, smartphone en su momento, hasta lo que es mucho más innovación incremental, que es lo que sería un nuevo producto para la empresa, una nueva línea de producto para cierta empresa, pero es un producto, un servicio ya conocido en el mundo. Entonces, como vemos, hay una gran diferencia. Eso es la parte de entrepreneurship que más hablamos. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente con nuevos productos, a ver si tenemos, por ejemplo, el caso de Apple. Apple, nuevos productos, un pipeline de nuevos productos, fue la primera empresa en alcanzar el trillón de dólares en capitalización. Y, obviamente, desde el punto de vista de políticas, es un tema mucho más interesante, mucho más marketinero, si lo podemos llamar de cierta forma, hablar de nuevos productos. Llama mucho más la atención. En el otro extremo, tenemos la definición, por ejemplo, de Kirchner, que es un entreprendedor, bueno, es aquellas personas que procesan la información de una manera distinta. Entonces, para Kirchner, un economista de la Escuela Austríaca de Economía, un entreprendedor es aquel persona que procesa la información de una forma distinta. Por ejemplo, un trader es un entreprendedor. ¿Por qué? Porque un trader compra barato y vende a mayor precio. ¿Sí? Como vemos, hay una gran, gran diferencia. Es decir, aquel entreprendedor que crea un nuevo producto, que se arriesga, sobre todo cuando estamos hablando de un producto nuevo al mundo, ¿no? Que tiene que educar al mercado, que tiene que educar a los posibles clientes. Y después tenemos el otro emprendedor, que es básicamente, procesa la información de distinta forma, y entonces tiene sus beneficios económicos porque lee la información del mercado mucho mejor que la mayoría. ¿Sí? Como vemos también otro autor, Hayek, también de la Escuela Austríaca. Para él, el emprendedor es aquella persona que se adapta a las señales del mercado. Como vemos, no tenemos ninguna noción clara de lo que es riesgo, que sí está en el caso de Schumpeter. ¿Sí? Es más, si vamos a Miller, Entrepreneur Orientation, ¿sí? Él habla de ser proactivo, de tomar riesgo. ¿Sí? Y esas son dos de las cualidades básicas. Lumpkin y McComney después hablan de ser agresivo, por ejemplo, ¿no? Pero es inherente en esta definición el tema de riesgo, de ser proactivo. De nuevo, diferente a lo que es la escuela austríaca de Entrepreneurship. ¿Por qué estoy actualizándole un poquito de énfasis a esto? Es porque realmente el concepto de Entrepreneurship es muy, muy amplio. ¿Sí? Y tenemos que hacer atención que no son solamente esas empresas que crean productos nuevos. No se olviden también que tenemos todo lo que es el back office. ¿Sí? No solamente crear nuevos productos, pero, por ejemplo, también crear nuevos procesos, crear nuevas formas de producir a menor costo. Eso también es Entrepreneurship. Y eso es algo que la mayoría de nuestros clientes no van a ver, salvo si se traslada a precios. Entonces, por eso es interesante abrir el concepto de lo que es una empresa emprendedora. ¿Ok? No es solamente para altas tecnologías. ¿Sí? No es solamente aquellas empresas que van a la internacional. Entonces, todas las empresas pueden ser, de una forma u otra, emprendedoras. Entonces, ¿y por qué el emprendedorismo? ¿No? Es un tema que en los últimos 10, 15 años se están hablando muchísimo. Sobre todo en el ámbito académico es, tenemos algo emprendedor. ¿Sí? Institutional Entrepreneurship. Tenemos Political Entrepreneurship. Entonces, está muy de moda ese tema. ¿Sí? De nuevo, es, si volvemos, hacemos un poquito una revisión histórica. Cantillón, en el siglo XVIII, ya hablaba de Entrepreneur. ¿Sí? Es aquella persona que juntaba recursos para poder utilizarlos. Nada nuevo realmente. ¿Sí? Este, entonces es un poquito lo que quería hablar de Entrepreneurship, de emprendedurismo. Todos podemos ser. Y lo que quería hacer un énfasis bien grande, no hay que ser un líder carismático para ser emprendedor. Eso está claro. ¿Sí? Y la otra cuestión importante es que ese emprendedor, que a veces nos imaginamos que es aquel genio en un garage haciendo un producto nuevo. Sí, hay Bill Gates en el mundo. Pero no es la mayoría. Entonces, un emprendedor, un emprendedor exitoso, normalmente es aquella persona que se rodea bien. Se rodea de personas que sabe dónde ir a buscar recursos. Entonces, yo puedo ser un emprendedor, puedo ser una persona que no me gusta mucho, un introvertido. Tímido, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Pero en mi equipo, tengo que tener a alguien que sea, alguien que pueda ir a hablar, vender la idea, buscar recursos. Entonces, de nuevo, lo que importa es el equipo, no estar solo, estar bien rodeado. ¿Sí? Como en todas las cuestiones de la vida. La otra parte que me gustaría hablar es internalización. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el approach de mi presentación acá? Voy a hablar de lo que es la internalización tangible e intangible. ¿Sí? Y eso viene un poco a cotación de lo que hablaba al principio. ¿Qué es la internalización tangible? Para hacer una definición bien rápida, tangible, la internalización tangible es tener un producto o un servicio en un mercado extranjero. ¿Sí? Entonces, si a ustedes les interesa la operacionalización de eso, es, por ejemplo, exportar. Estamos exportando, por lo tanto, tenemos una presencia en el extranjero. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores más importantes en la internalización tangible? Es, perdón, es realmente cuestiones macroeconómicas y cuestiones que normalmente están más allá de la empresa. Por ejemplo, el tipo de cambio. ¿Sí? Cuando el tipo, cuando nuestra moneda local se devalúa con respecto normalmente al dólar, entonces los exportadores están en una mejor posición y se exporta más. ¿Sí? Esa es una simplificación muy grande porque hay que tomar en cuenta cuáles son los insumos que usamos. Si usamos muchos insumos importados, bueno, también se encarece por ese lado. Pero eso es normalmente lo que yo le llamo la internalización tangible. Depende mucho de variables macro que están afuera del contexto del emprendedor o del propietario de la empresa. Y hay que ir un paso más allá. Cuando hablamos de tipo de cambios, estoy seguro que ustedes, bueno, ya sea que estén en academia, en investigación o que estén en el mundo de los negocios, saben que el tipo de cambio realmente refleja un poco la salud de nuestras economías, balance de pagos, la credibilidad de nuestras instituciones, lo vamos a hablar en dos segundos eso, y un poco también cuáles son las tendencias macros del mundo, ¿no? En unas economías tan interconectadas como estamos hoy en día, realmente podemos tener una economía saludable, pero si una de las grandes potencias mundiales se está resfriando, lo más seguro que nuestros países emergentes sean los que vayan a tener gripe. Perdón. Entonces son realmente variables exógenas, que no podemos controlar. Y yo le llamo eso, le hago un paralelismo con el corto plazo. ¿Por qué corto plazo? Bueno, por la variabilidad del cambio, del tipo de cambio, ¿sí? Y ojo, estamos hablando del tipo de cambio nominal acá. Es algo a corto plazo. ¿Por qué? Bueno, porque las economías varían, hay ciclos económicos, boom, recesiones, y tenemos que estar preparados para los buenos tiempos y los malos tiempos. ¿Sí? Por el otro lado, en el otro extremo, si quieren, del continuum, tenemos lo que llamo internalización intangible. ¿Sí? ¿Qué es la internalización intangible? Pues son todos esos aspectos que nosotros como managers, como gestionarios, como emprendedores, podemos tener influencia. ¿Sí? ¿Qué es eso, por ejemplo? Los procesos. Tener procesos adecuados. Tener una estructura organizacional adecuada. Tener los recursos adecuados. Tener una clara idea, una clara visión de lo que queremos para nuestra empresa. Lo que queremos hacer. Es intangible. Estamos hablando del largo plazo, del long term. No son... A ver, hay una conexión entre los dos. Si tenemos una recesión en nuestro país, podemos estar en la mejor empresa y podemos ir en bancarrota. ¿Sí? Pero la cuestión también es una empresa que esté preparada, que haya hecho sus deberes, que haya invertido. ¿Sí? Está mucho mejor preparada para, en tiempos de bonanza, aprovechar y en tiempos problemáticos, como decimos en Uruguay, de vacas flacas, poder un poco sobrellevar los malos tiempos. ¿Sí? Paréntesis acá. Porque estamos viviendo un tiempo de crisis. ¿Sí? Con el famoso COVID. Las crisis... El COVID en esto también ha sido único. Normalmente, una definición no académica es el traspaso de fondos de un bolsillo al otro. ¿Sí? Entonces, vamos a tener empresas que están haciendo... que se están yendo a bancarrota, se están yendo mal, pero vemos otras que están funcionando y muy bien. Y esa es otra parte de emprendedurismo, entrepreneurship. Estar siempre buscando las señales de mercado. Ser proactivo. Entonces, acá estamos mezclando varias definiciones. Los austríacos, que hablan mucho del mercado, que hablan mucho del individuo, de las señales, con la definición, por ejemplo, de Miller, de Coven, de Schumpeter, que hablan mucho más de tomar riesgo de ser proactivo. Lo ideal, como hace un broker más que un trader, es traspasar ese riesgo. ¿Sí? Y hay otra definición muy interesante también de entrepreneurship, que la vengo a aportar acá porque es importantísimo en el tema de internacionalización, que es aquella persona que tiene... es un nexo de contactos. Ben Katraman dice que el entrepreneur es aquella persona que es un nexo de contratos y de contactos. Básicamente aquella persona que tiene muchos accesos a diferentes recursos a través de su network, de su red. A los que están familiarizados también con lo que es el social capital, el capital social. Ese recurso intangible que tienen las personas y las empresas de poder ir a sus redes y tener acceso a recursos a través de los contactos de las redes. Como toda pequeña y mediana empresa, como toda empresa emprendedora, no tenemos todos los recursos que queremos. No hay muchas empresas, no hay muchos apples en el mundo. La mayoría son pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas empresas en nuestra realidad que normalmente tenemos dificultad a tener acceso a ciertos recursos. Por lo tanto, tener una red de contactos es fundamental. Déjenme brevemente hablar un poquito de lo que es economía emergente. Y muy breve porque, a ver, ustedes conocen la realidad. Pero esta es una óptica que sobre todo de Norteamérica, de Europa, de Japón, y mismo últimamente de China y la India, se ven con diferentes ojos. ¿Cuál es la gran gran diferencia entre una economía emergente y una economía desarrollada? No es que en todo sean mejor las economías desarrolladas. Por el contrario, hay industrias donde países en Latinoamérica están mucho más desarrollados que Europa o Norteamérica. Un claro ejemplo, la agricultura. Ahí no tenemos nada que envidiarle a nadie en el mundo. Entonces, ¿cuál es una definición que a mí me gusta? Es sobre todo la de Canepalepu, la de institutional voids. ¿Qué es institutional void? Bueno, son esos voids, esas lagunas que hay en los mercados que no permiten que la información entre el cliente y el vendedor y la empresa llegue a buen puerto. Básicamente es la asimetría de información. Y eso para mí es uno de los grandes, grandes problemas que tenemos en las economías emergentes. La falta de institucionalidad que conlleva una asimetría de información, por lo tanto, de poder. Entonces, podemos también hablar de problemas o de... Cuando hablamos de instituciones, estamos hablando también, por ejemplo, del poder judicial, de todo lo que son regulaciones, de todo lo que es aplicar las leyes. Y mismo dentro de Latinoamérica tenemos grandes diferencias de institucionalidades. Pero para no ir muy en detalle, porque estamos hablando a esta altura de generalidades, eso es la parte más importante, la falta de buena institucionalidad. Lo que Weber llamaría de la buena burocracia. Entonces, ¿cuál es el problema cuando falta buena institucionalidad? Cuando hay institutional voids, es que hay asimetría de información. Es que no tenemos acceso a ciertos recursos. Por ejemplo, los financieros. Es mucho más fácil poder ir a buscar fondos en Norteamérica, en Europa, a través de Venture Capitalist, Crowdfunding, hasta los bancos. Aunque sería el último lugar donde un empresario normalmente iría a buscar plata. No estamos hablando de Working Capital, estamos hablando de inversiones. Hasta eso es más complicado. Entonces, el punto acá de mi conferencia era realmente para enfatizar qué. Para enfatizar tres puntos. Emprendedurismo. Va mucho más allá de lo que son las nuevas tecnologías. Sí, no hay duda. Las empresas que se dedican a las nuevas tecnologías, Knowledge Intensive, se lo quieren decir de cierta forma, tienden a ser emprendedoras por naturaleza. Sí, pero no hay ninguna imposibilidad a empresas agrícolas sumamente emprendedoras también. Hoy en día la agricultura es sumamente high-tech. Construcción financiera. Entonces, no hay una barrera industrial, si quieren, para lo que es el emprendedorismo. ¿Ok? El tercer concepto de mi exposición, internacionalización. Sí, tenemos un continuo tangible e intangible. No son dos mundos aparte. Se tocan, están relacionados. El tangible son variables macro que la empresa realmente no puede influir. ¿Sí? Tipo de cambio, balanza de pagos, recesión en Norteamérica, en la Unión Europea, ataques terroristas en Arabia Saudita, que impactan los precios de los petróleos, o hacen que los mercados financieros estén un poquito más nerviosos. No podemos controlar eso. ¿Sí? Pero, lo que sí podemos controlar es la internacionalización intangible. ¿Sí? Esto es lo que son procesos, capacidades, estructura, la cultura de la empresa para aprovechar oportunidades, para ser emprendedores, para cuando haya esas oportunidades, que es cierto, normalmente son en época de vacas gordas, en época de bonanza, pero también hay varias en épocas de crisis. Entonces, estar preparados, tener la estructura, y también la estructura de la cultura para poder hacer eso. ¿Sí? Y la otra parte eran las economías emergentes. América Latina es un poco un continente, un poco iba a decir un continente olvidado. En verdad, África es el continente olvidado, Latinoamérica es un poco el continente ignorado. ¿Sí? Dejando de lado un poco Brasil, obviamente, por su tamaño, pero mismo Brasil es un poquito, es dejado de lado. Y tenemos empresas de una excelencia increíble. Tenemos diseñadores de nuevas tecnologías a la par con cualquier empresa en el mundo. Tenemos recursos naturales increíbles. Lo que tenemos que poner en orden como empresa, y después tratar de hacer como un spillover para el resto de la sociedad, es poner una cultura de trabajo, una ética de trabajo, buscando oportunidades de largo plazo. ¿Sí? Es cierto que un, como decía un profesor de economía mío, en el largo plazo nadie tiene hambre porque todos estamos muertos de hambre. ¿No? Pero dejando un poco la ironía de lado, el largo plazo no es la suma de los cortos plazos. Ese es el punto que este profesor quería decir. Tenemos que pensar en largo plazo. Cuando pensamos de una manera emprendedurial, estamos pensando en crear nuevos productos, nuevos procesos, nuevos back office process también. ¿Sí? Espero que hayan disfrutado de esta pequeña charla. A las órdenes, si tienen alguna consulta, yo creo que la universidad les va a dar mis coordenadas, así que cualquier cosa será un placer poder hablar con ustedes. Espero que realmente disfruten el tercer webinar sobre Entrepreneurship and Market, en Marketing, perdón, en el Merchant Economics. Un tema sumamente interesante. Que tengan buen día. ¡Suscríbete! 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 Gracias.